de política, pero quiero preguntarte esto, ¿te tentaron de algún partido en estos meses para estar en alguna... Me llamaron, no de uno, me llamaron de infinidad de partidos, me ofrecieron dinero para estar en listas de diputados, me ofrecieron... ¿Cuánto dinero te ofrecieron? En su momento me ofrecieron 80.000 dólares para estar en una lista. ¿En serio me decís? Nada más que una lista, es testimonial, porque yo arrastraba gente. Y no, no, de ninguna manera. Me voy a estar borrando con el codo lo que escribo con la mano. Yo tengo una sola manera de ser, digo lo que pienso y hago lo que digo. Yo estoy cansado de ver la Argentina que se está cayendo a pedazos. Tremendo. Que se cae a pedazos. La gente no tiene idea que en los últimos 15 días nombraron en planta permanente a más de 2.000 personas. ¿Qué significa eso? Como me voy, te nombro con un puesto permanente los que estaban contratados y quedás ya enganchado para siempre. Como está tal. La gente no tiene idea a la que se están robando. La gente no tiene idea lo que se llevan los que manejan las cajas de los planes. Porque no es que uno está en contra. Yo no estoy en contra de que ayuden a los pobres y que haya planes para la gente que necesita. pero sí que corten con los que manejan esos planes. Los que manejan esas cajas. ¿Qué pasó en Chaco? ¿Cómo puede ser que un tipo que es punteo político le entra en la casa y le encuentran 6 millones de pesos en efectivo, hermano? Que si tiene 6 millones arriba de la mesa tirado, imagínate la que manejan. ¿Cómo puede ser el plantel de autos que tenían? ¿Cómo puede ser la cantidad de propiedades que tenían? Estamos hablando de una familia en Chaco. Una. Una familia y en el Chaco. En el Chaco. Cuando estamos diciendo que el Chaco es una provincia pobre. ¿Cómo puede ser que el país siga así? Sí. ¿Por qué? Por el mal manejo de la política o el mal manejo o el manejo de la política porque es así. Entonces, yo ahí no me prendo ninguna. 80 mil dólares. Me quedé pensando un montón de plata te ofrecieron. 80 mil dólares. Y no es que no me hacen falta. Pero de ninguna manera, no. Es más, que fue que lo encontré en la cena a Jorge Macri y no sé qué me comentó Belén. Le digo, mira, si alguna vez yo colaboro con alguien va a ser gratis. Y si alguna vez hago algo va a ser ad honorem. Ad honorem. Como tiene que ser. Como tiene que ser.